De la bancada de la Naranja, quiero también omitir del programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños e hijos de madres trabajadoras. Falta de un sistema informativo para la operación y control y seguimiento de supervisión del programa. Se otorgaron apoyos por un importante total monto de 7.068.08 de pesos vinculado a 114 madres, padres, productores y a 1.293 niñas y niños sin contar con la CUR. Requisito para ser parte del padrón de beneficiarios. Tampoco se acreditó su identidad ni con la identificación oficial ni con el acta de nacimiento de las niñas y niños ni con el comprobante de pago de los apoyos. Nos otorgaron apoyos a 470.000 miles de pesos a 278 niñas y niños. Rebasaron la edad límite establecida en las reglas de operación y se otorgaron pagos por 68.8 mil pesos a 19 beneficiarios. Después de su fecha de fallecimiento, falta de entrega de comprobantes y recibos de 64 pagos realizados en 30 montos por aclarar. Se determinaron 7.067.060.000 y 8.800 pesos en moneda nacional pendientes por aclarar. Ese es, pienso que son cosas que tienen que salir a la luz. Porque como hay un padrón que no tiene ni siquiera... Diputada, no puede apagar su... Disculpenme, diputada, para que se escuche bien, les pido a los diputados puedan apagar su micrófono. Gracias. Adelante, diputada. Gracias, muy amable presidenta. Comentaba que cómo le dieron beneficios a alguien que ya no vivía y que ya estaba fallecido y aparte, niños que no tenían ni siquiera la CUR, que es muy importante para contar con un apoyo en los padrones. Ese detalle, yo digo que sí es importante aclararlo, tanto por el bien de nuestra comisión, que sí tenemos que trabajar de ahí para que todo sea claro y transparente. Y así como en este programa, en varios de los que nos faltan de discapacidades, también encontré varios puntos. Entonces, sí le pediría, presidenta, que tuviéramos una mesa para ver todos estos detalles presenciales, así todos juntos, para omitir nuestra opinión sobre todo esto, que sí lo encuentro delicado. Muchas gracias. Es toda mi participación. Muchas gracias, presidenta. Un gusto saludarla nuevamente a las compañeras de la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros de la comisión. Me parece, revisando cómo está presentado este documento que se entregará y que ha solicitado la Comisión de Vigilancia, que está muy bien elaborado. Sobre todo, reconozco que recogen los puntos de vista y las opiniones que plasmamos las diversas fracciones parlamentarias, los grupos parlamentarios, y también de manera particular y individual cada diputada y diputado. Están también algunas observaciones, sugerencias. Me parece realmente que es un buen documento y yo lo avaloraría. Recojo al mismo tiempo que, más allá de lo que le entreguemos a la comisión de vigilancia, varias de mis compañeras y compañeros, doña Mari lo decía, la invitada Mari de Jalisco lo decía de manera muy precisa, para verificar la operación, verificar el control y dar seguimiento a cada uno de estos programas. Dicen que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y por eso hay insuficiencias, no solamente porque encontramos que hay necesidad de aclaración, restitución de recursos, mejoramiento del programa, sino que se requiere un instrumento técnico sólido, consistente, que permita precisamente verificar esa operación, garantizar control, darle seguimiento a cada uno de los programas. Ojalá que la comisión de vigilancia retome esto y le plantee a la Secretaría de Bienestar, a través de la opinión que le dé a la Auditoría Superior de la Federación a este punto de vista. Pero yo me aboico también de la propuesta de mis compañeras y compañeros, que no sería para este documento o para la comisión de vigilancia, sino para nuestro plan de trabajo, de plantearnos con la Secretaría de Bienestar y además con la nueva Secretaría de Bienestar, algunos de los asuntos aquí planteados. Yo creo que son temas para la agenda de una reunión con ella. La conozco, es una mujer con gran experiencia política y yo espero que si nosotros hacemos una agenda muy precisa con este planteamiento de tener un sistema informático, verificar la operación, tener control, darle seguimiento, esto pudiera mejorar. De tal manera que las deficiencias y los problemas que se han detectado puedan ser superados. Pues esto debería ser la intención. Yo por mi parte además reconozco que en el documento que se entregará a la Comisión de Vigilancia, no solamente se retoman como opiniones, como sugerencias, algunos de los planteamientos, sino que yo pondría énfasis, por ejemplo, en el de el recurso, el apoyo para personas con discapacidad. En la reunión de la mesa directiva señalaba, y lo quiero subrayar aquí, que el hecho de que se entregue un apoyo a personas con discapacidad permanente hasta los 67 años de edad, me parece que es absolutamente inadecuado, porque si es una discapacidad permanente, el respaldo debería ser toda la vida, mientras la persona viva. ¿Qué pasa con alguien que ya no reciba este recurso, este apoyo, después de los 67 años? Bueno, pues su condición de vulnerabilidad aumentaría, sería realmente muy dura. Y creo que también en este ámbito debemos enfocarnos. El otro que ha sido mi causa y mi tema, y aquí lo quiero reiterar, es que debemos contribuir desde nuestro espacio en la Cámara de Diputados a que se constituya un estado de bienestar cuidador, un verdadero cuidatoriado, si me permiten decirlo. Y en ese sentido, la evaluación, además de la evaluación financiera, cuando yo planteaba que es pertinente una auditoría, no solo de cumplimiento financiero, como es la que nos han solicitado, sino también una auditoría que tenga que ver con el cumplimiento de las metas, es decir, una auditoría de desempeño, y yo lo subrayo, una auditoría de desempeño, ¿qué es lo que nos permitiría ver una auditoría de desempeño? Si el objetivo de estos programas, uno, están beneficiando a aquellas personas para quienes están destinados, es decir, niñas, niños, personas con una discapacidad, si las estén beneficiando y de qué manera las están beneficiando. Segundo, puesto que se trata de una gran causa que tiene que ver con los cuidados, está muy bien que el Estado mexicano aporte recursos, pero para mí no es suficiente que se aporte recursos para la persona con la discapacidad o la necesidad de cuidados, una niña o niño, hijos de madres trabajadoras, una persona con discapacidad permanente, sino también en qué medida estos programas deberían ampliarse en esa evaluación que se haga para liberar algo del tiempo de las mujeres, de las personas cuidadoras, que mayoritariamente somos mujeres. Porque si no se libera nuestro tiempo, nuestro, y lo subrayo, como dice Marta Lamas, escaso tiempo sobre la tierra, ya que le dedicamos nuestro escasísimo tiempo sobre la tierra, entonces sería insuficiente. Qué bueno que hagamos esta contribución, esta opinión sobre cumplimiento financiero, se hacen observaciones, están recogidas las observaciones y la visión crítica y también propositiva que hay en esta pluralidad, en esta Comisión de Bienestar, pero mi deseo es que vayamos más allá como Comisión en el futuro, a ver también cómo está beneficiando en materia de cuidados a las personas, que el Estado debe cuidar y también a las personas cuidadoras. Pero viendo el documento, en materia de lo que nos han solicitado la Comisión de Vigilancia y con los puntos de vista que hemos aportado, creo que es un documento que se puede aprobar, pero al mismo tiempo nos da materia para el plan de trabajo y para las sesiones que tendremos en la propia Comisión de Bienestar. Muchas gracias. Sí, coincidiendo con la solicitud y la propuesta del diputado Héctor Saúl de un diálogo con la nueva Secretaría de Bienestar, creo que es fundamental que los poderes tengan diálogo, me parece que es esencial y además es la materia de esta Comisión y tendremos una gran cantidad de iniciativas. Yo no veo de verdad ningún impedimento, incluso para que la Secretaría dijera que sí. Yo creo que ella estará muy dispuesta a una reunión y yo me sumo, nos sumamos Movimiento Ciudadano a que se haga este trámite, esta invitación para que podamos reunirnos a una sesión de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Diputada.